hola hola que tal soy yo nuevamente voy a tratar de hacer de comentar esta partida de spider herm no sé realmente cómo irá a resultar todo no estoy muy acostumbrado a hacer hablar mientras juego me concentro demasiado en la partida no sé qué podría decir de relevante como para entretener a la audiencia pero es una nueva experiencia que uno tiene que ir afrontando para poder hacer crecer el canal obviamente y para que ustedes me conozcan vamos a jugar la campaña de los ingleses como se dan cuenta la campaña no ni la he iniciado tengo recuerdos de verla juzgado cuando era chico pero no estoy seguro no recuerdo muchas de la campaña cuando le damos información durante cientos de años desde el siglo 19 inglaterra y francia se enfrentaron por territorios por el honor y por la dominación de europa y del resto del mundo los conflictos iban desde pequeñas escaramuzas de infantería hasta la guerra total pero incluso una victoria decisiva rara vez lograba apaciguar la lucha por mucho tiempo toma el control de inglaterra y dirige sus fuerzas en una de las mayores pugnas internacionales de la historia bueno a comenzar se ha dicho guillermo observaba a través de la densidad de los bosques entre abriendo los ojos ante la luz matinal para detectar los enemigos que sabía andaban cerca tras hacer señales a su reducido grupo de hombres para que le siguieran se adentró entre los árboles y fue avanzando siempre alerta siempre atento después de haber sido expulsado de su legítimo lugar como heredero del ducado de normandía guillermo se vio obligado a permanecer durante años en la sombra repudiado y marginado pero había llegado la hora de regresar y hacer saber a todos que se encontraba en normandía guillermo estaba listo para llevar a cabo su venganza por la injusticia que contra él había cometido lortusten gobernador de falais se haría con normandía y quizás con algo más objetivo dirige de la campiña y consigue aliados con el fin de fortalecerte y derrotar a los guardias que custodian el puente guillermo de sobrevivir guillermo nació en 1027 como hijo ilegítimo de roberto primero duque de normandía éste murió a causa de unas fiebres durante un viaje a la tierra sagrada cuando guillermo contaba sólo 8 años de edad tras la muerte del duque la disputa por quién conseguiría el título de duque de normandía fue reñida los primeros años de guillermo se caracterizaron por situaciones difíciles y los asesinatos de aquellos a quien apreciaba incluidos sus propios tutores que murieron mientras dormían de alguna forma guillermo sobrevivió a todo aquello y creció para convertirse en un joven robusto a mediados del siglo 11 el asunto de quién sería el duque todavía no se había resuelto consciente de la inestabilidad el rey enrique de francia decidió que era un buen momento para intervenir en normandía haciendo caso omiso de una promesa que le había hecho al padre guillermo con respecto a la situación de éste envió tropas a normandía y capturó la fortaleza fronteriza de tilleres se produjo otro ataque más importante en el territorio de guillermo enrique entró en el condado de yesmes quemando y saqueando todo lo que encontraba a su paso antes de la retirada saqueó la ciudad de argentina argentano lord tostain el gobernador normando de falais y protector de la región no hizo nada para oponerse a las incursiones de enrique en todo caso parece que tostain utilizó la invasión para ampliar sus sus beneficios personales aprovechando la oportunidad para fortificar el castillo de falais para guillermo esto era algo que no se podía pasar por alto si no les gusta quien lea la historia de la campaña me comentan abajo en la caja de comentarios y me dicen para para no seguir leyendo para continuar dependiendo de lo que usted opina pistas tu primera parada debe ser la aldea situada al este de tu punto de partida comienzas en esta situación con una pequeña cantidad de recursos utilizarlos para adquirir mejoras para tus unidades ya que vas a necesitarlas cuando comienza el combate no olvides que puedes utilizar el grito de guerra guillermo durante el combate si las cosas marchan mal el mapa está dividido en dos partes con un río que los separa y un puente que cruza el río asegúrate de conseguir todos los aliados posibles antes de intentar cruzar el puente cuando llegues a falais si tu tropas son asedidas pueden encontrar recursos por la zona que te servirán para reorganizar tu ejercito prueba a seguir los senderos del lugar comenzamos un viejo amigo de mi padre es el amo de una aldea al este de aquí tal vez pueda ayudarnos como se habrán dado cuenta este este modelo no es el común de de la espada larga como decirlo un mod son son como perfiles son como nuevos diseños que descargué de empire heaven en una página donde hay un montón de mod de de personajes de sobrados y durante el largo de la partida vamos en varios diseños diferentes que fui descargando y comenzamos los arquegos enemigos están avanzando mi camino casi pierdo el arqueo casi pierdo el arqueo casi pierdo el arqueo voy a bajarle un poco porque no escucho nada de lo que estoy hablando a vuestro servicio sí mi señor a vuestro servicio vamos a usar Guillermo como scout así nos matan los soldaditos a ver control 2, control 1 si no miren el test no era directo si 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 aliado si la F11 para cronómetro bien que asuntos os traen a nuestro pueblo soy Guillermo el legítimo duque de Normandía durante la invasión del rey Enrique el orto ostente a todo hacerse con aquello que me pertenecía por derecho de nacimiento vengo a ti para pedirte ayuda si aceptas ayudarme te recompensaré generosamente cuando sea duque muy bien joven Guillermo tendrás nuestra ayuda y que Dios esté con nosotros me da una pena el pobre el pobre el pobre doblador cada vez somos más fuertes conozco otro pueblo al Nuevo Este de aquí donde tal vez nos ofrezcan su apoyo aunque los hacen doblar a los ingleses a los franceses como... con voces súper ridículas como para que te creas que es un extranjero igual le da un toque pero... suena ridículo cuando lo escucha mi hermano le va a poner el pecho a las balas los soldados también para que no les pase, ¿no? ¿ven? el mod cambia hasta el diseño del personaje creo que esto también... no, esto no el niño al final de este camino se encuentra el único puente que cruza el río hay que tener cuidado, está fuertemente justiciado por el honor y la gloria la aldeana me dio un poco de información el juego es centenario, muy pequeño, eh Vamos a bajar este minuto. Bueno, que llegamos a otro día. Vamos a salvármelo caldeno. Vamos a bajar este minuto. 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 Tiene la mejor hoja de toda Normandía y estoy segura de que os se gana de gran ayuda. Tomad todo lo que necesitéis, nuestro pueblo es vuestro. Tengo un problema con el mouse, estoy usando dos mouse porque uno tiene malo la ruedita. Así que tengo que usar el otro, más chiquitito, para poder hacer el zoom. Así que se me va a ir la pantalla al fin del mundo. Son los detalles que no me gustan de este juego. Así que todo esto es mío. No puedo buscar recursos. Vamos a bajar este minuto. Y el modhacer que va a recibir el daño. Y los soldados van a ir por. No sé si mejoran los soldados o después tendremos alguna base. Como les digo, no recuerdo nada de esta partida. Así que los voy a guardar. Parece que hay una parte donde hay que hacer una C, que esto hay un castillo. No recuerdo nada. Y Guillermo va. Bueno, si le echara Guillermo sería bueno. Nunca había entendido esa frase que decía Guillermo hasta este momento. Serán perros sajones. Nunca había entendido. ¿Qué dicen? ¿Qué comentan? Y aquí llegamos a otra aldea. La última, creo. Creo. Con todo mi corazón. ¿Seis el que se hace llamar Guillermo? ¿Cinemática Huatuka? ¿Seguro? ¿Seguro? ¡Espadachines, adelante! Sí, mi señor. Sí, mi señor. Picaros, adelante. Bien. Este muchacho que lo que es, es el alcalde. Sí. Por la cruna. ¿Existía el título de alcalde en la era media? Muerte los palanos. No tengo idea. Por eso pregunto. Mi señor. Espadachines, adelante. Vamos. Me acuerdo, mi señor. Por la cruna. Sí. Creo que ahora viene el enfrentamiento en el río. No estoy seguro. Voy a gastar mis puntos de civilización. Espero que voy a hacer que paren estos muchachos, porque si no voy a escuchar todo el ruido que hacen. Tengo cinco puntos solamente. A ver, ahí. ¿Qué podemos usar? Los vamos a mejorar nuestros escopos. A ver, ¿dónde están los...? El alcance, por aquí. Listo. Sí, vamos. Picaros, adelante. Por la cruna. Sí, mi señor. Y eso que es un arco de tiro largo, ¿eh? Pero igual el alcance es fundamental. Pronto. Quédense Guillermo primero. Siempre el héroe adelante. No hay nada. ¿Qué es lo que nos van a hacer? No hay nada. ¿Por qué nos van a hacer? No hay nada. No hay nada. Tu señor. Por el trono. Eso es lo bueno, siempre te pasa a los héroes que te sanan, nunca va a tener bajas significativas. El único problema sería que hicieras un mal micromanejo, entonces si pones a atacar al héroe obviamente no te va a sanar y ahí las bajas van a ser más considerables. ¿Dónde está control uno? Ven, muédo. ¿Qué está haciendo este Guillermo? Bueno, las pistas decían que venían que seguir el sendero, yo por qué estoy aquí... Parece que el puente está bien justiciado, pero con suficientes hombres deberíamos ser capaces de... ¡Ven atacando! ¡Atacar con afilado a cero! ¡Sí, mi señor! ¡Por el honor y la gloria! ¡Mi aliado! ¡Mais! ¡El arquero, el arquero, el arquero! ¡No! 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 ¡Ninguna baja nuestra, parece! No, ves, no quería decir... Siempre te entregan al héroe que sana, así que... ¡Nunca va a tener bajas! ¡Por todo mi corazón! Creo que en la campaña de Grigor te pasa en uno que no te sana No estoy seguro realmente Mira tú ¡Fuérgame aquí! Los bogasteros no pueden entrar a la ciudad ¡Marchados o prepagados para luchar! Ahí tuvimos una baja, por estar perdiendo el tiempo con Grigor Otra base, otra base, bueno, tres Sí, por el honor y la gloria Con todo mi corazón ¡Muerte a los paganos! Ahora que estamos en Palais Debemos asegurar la ayuda del alcalde ¡Vamos! Tenemos que hablar con él Guillermo, no seas tímido, adelante Joven Guillermo, menuda sorpresa veros por aquí Desde luego, será un placer poner la ciudad a vuestra disposición Sabemos que Tustin se ha refugiado en la fortaleza de su castillo Que está en dirección norte Cuenta con un extenso ejército y muchas defensas Para romper sus fortificaciones Necesitaremos armas de asedio y un ejército propio Para formar un ejército amplio Necesitamos recursos adicionales Tendremos que rastear el campo para encontrarlos Y ya, aquí empieza la macrosquia La macrosquia Vamos a ver Vamos a buscar los recursos Mi señor, hay un experto ingeniero que según se dice vive en el sur Tiene experiencia en la construcción de máquinas de asedio Y tal vez pueda proporcionarnos alguna Me comentan por favor en la caja de comentarios Me recuerdo con qué tecla se agrupaba un nuevo soldado En los grupos que tú ya tenías designados ¿Era con al? Parece inúmero No, lo recuerdo muy bien Vamos a tener un 5 ¿Qué podemos usar? Un cáncer de las armas de asedio Y vamos a mejorar algo de la infantería Con 3 puntos creo que me alcanza para Para la armadura al menos A ver, ¿dónde está? Aquí está la infantería de espada O el ataque Aquí está la infantería de espada Y el ataque Ahí va a construir Nos había mandado con río el presente Y la infantería Hacer unos control bien Voy a ver que no ataquen Por ejemplo este soldado yo no quiero colocar en el control ¿Cuánto? ¿Señor? No Madera, madera Madera, 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 madera Sí, tenemos 4 No tengo ni para hacer el asentamiento Pero vamos a tener que juntar para comprar las máquinas de asedio Ya, soldado ¿Será necesario usar las armas de asedio? ¿No? Sí, señor Espadachines, adelante No sé por qué Este juego no es como el hecho, Pampai El que Que tú podías Colarte por las murallas Aquí estás obligado A destruir Construido Enseguida De acuerdo Sí, señor Espadachines, adelante Con todo mi corazón Con todo mi corazón Muerte a los palanos Espadachines, adelante Muerte a los palanos No, qué hay Con Dios Esto es como una operación en una mina de oro Parece bien defendida Pero tal vez podamos apoderarnos de ella Muerte a los palanos Nos están atacando Bueno, si atacar a la torre sería mejor de estar atacando a Namurayu. No, le llevo un flechazo a los artilleros mejor. ¿Se acuerdan? ¡Sí, mi señor! 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 ¿Y por Dios y por la patria? ¿Qué opciones? Ahí va. Ok. Sí, ahí sí. No me escuchaba ni yo. ¡No! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ven. Quédate ahí. Te van a matar. ¡Sómer, Sómer! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No me alcanza. ¿Dónde vas? A ver. ¡Uy, madera! ¡Uy, madera! ¿Qué les pasa? ¿Me ataquen? ¡El amor y la gloria! ¡Sí, mi señor! ¡Dios mío! ¡Espadatines, adelante! Estos soldados no terminaron en entrenamiento. Los arqueros se pasan toda la vida entrenando para... ...para disparar. Y todos esos años de entrenamiento, de experiencias, iban a la basura cuando los ingleses les cortaban... ...no, los franceses les cortaban los dedos a los... ...a los arqueros. ...les cortaban el pulgar. Con las defensas destruídas, tendremos todo el ojo a nuestro alcance. Llevo esto bueno, ganamos horas, mucho horas... ...ahora sí pueden disparar, no hay... ...problemos, no hay riesgos de que los maten. Voy a construir ahí Un segundo me están llevando He vuelto Mientras hice la pausa estaba pensando En lo diferente que van a ir haciendo las cosas Obviamente porque ahora estoy recién comenzando No tengo la costumbre de hablar Enfrente de un micrófono aquí en solitario Y estuve pensando que Obviamente porque soy novato en ese aspecto Y lo otro es que Quizá más adelante me vaya informando Sobre la historia Que hay detrás de estas campañas De las cosas que se hicieron De los personajes, de la vida Porque por ejemplo ahora no recuerdo mucho la historia de Guillermo Nadie en el día a día se pone a estudiar Historia que no sea Si uno no estudia ni siquiera la historia que nos corresponde Menos va a estudiar la historia de Historia ajena No sé si me entienden Mejoras para recoger más rápido oro Esta la vamos a hacer Y esta para tener hierro 175 de alimento De la forma más común Vale, voy a construir otra granja Mejoras para así Cien de con Cien de madera Voy a construir otra granja por si acaso La seguridad de mis murallas No sé si será De todos los juegos de esta aleja Pero es algo que nunca me ha gustado Del Empire Lo lento que se hace Buscar recursos Tedioso 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 Y una misión simple Se puede transformar en En una hora fácil de De recogida Solamente de recursos Tira de partida Entonces eso hace aburrido Para el espectador normal Obviamente antes Es difícil Comentar en esos silencios muertos Porque antes era llegar y grabar Grabar la partida completa Y subirla Entonces no había No había problema Porque no tenías que estar Editando audio No tenías que estar Editando sonidos Ruidos inmolestos Aquí cerca de mi casa Hay varios perros Entonces Hablar O conversar Se hace tedioso Porque los perros No te dejan escuchar Más allá de De lo que tú estabas hablando Y se escucha Se escucha Tiene súper mala Sonorización en mi casa Aparte de eso Vivo en una zona En donde llueve mucho Entonces peor todavía La lluvia y La lluvia y los perros Más los ruidos externos En la calle No funcionan como para hacer Videos comentados No es una buena combinación Y aparte de eso Está el tema familiar Que siempre hay Familia que te llama Que te dice Oye Ayúdame en algo Oye Aquí y allá Entonces Siempre hay interrupciones Llamas telefónicas Lo típico Entonces es una realidad Que yo nunca había afrontado En el tema de YouTube Fue tan acostumbrado A jugar Sin comentar Que Que esto se vuelve Un poco más difícil Bastante más difícil Siempre construyendo bases Cerca de los recursos Para que no tenga que hacerse Los viajes tan largos Sí Quiero que lo que voy Están más Sí De acuerdo Enseguida 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 Aquí hay dos Un dos Y Estos se van a ir a Izquierda De acuerdo Ustedes abórranse Estar destruyendo cosas Busquen más recursos Y lo peor de todo Es que no lo guardaban Entonces Si llegan a matar A Guillermo Sería Hasta el momento 37 minutos De estar hablando En coherencia Sin Sin ningún fin Imagínense Si llegue una batalla A Guillermo Obviamente Que irá Todo de nuevo Igual podría volver Pero por lo visto No lo voy a hacer Eso Que vamos a subir 5 puntos más Armadura Tiene caballería No No Cantería No vamos a subir Nada Punto de impacto No me alcanza Voy a mejorar No sé si sea necesario Voy a comprar Las armas Asegio Tranquilo 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 Estoy cotizando Cuánto cuesta Cada uno Sale Tengo que buscar Tengo que buscar Cambia todo el panorama ¿Dónde voy a encontrar Piedra? ¿Es la mano de jugar Este juego Sin acordarme De dónde están Los recursos? ¡Vamos a ver! Ya, esperen Rapidito Porque tengo que buscar Ese recurso Necesito piedra Aquí hay Estos Estos muchachos Deberían haber estado Aquí Cerca de la base Para no tener que estar Construyendo granjas Tan pronto No En esta montaña No En la cordillera Los cabras ¿Dónde está la piedra? ¿Dónde está la piedra? Qué lástima Que esto no sea extreme Si no Queda en ese lucho ¿Dónde está la piedra? ¿Dónde está la piedra? Bueno, vamos a hacer Unos 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 Explora Aquí No 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 hay piedra No 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 Estoy pensando Seriamente Hacer un corte Aquí Porque mientras Olvamos la piedra Se me ocurre Qué decir No 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 Vamos a avanzar Mucho No No va a ser Muy entretenido A ver ¿Dónde está mi soldado? Ya Explora Y que no te mates Procura No te maten Porque sales caro Chicos Tengo problemas No sé dónde está la piedra No sé dónde está la piedra, si, alto hierro, alto todo, pero voy a ver acá, y dónde me da rollo, porque le apuesto que está súper cerca de aquí al lado, y no me ve ni conozco. Y no hay mercado tampoco para comprar piedras. ¿Y esta piedra? ¿Dónde es el ejército? ¿No? Ahi, busca, quizás te da frente un tronelo. Ahi, oh, no, 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 no. Eso me pasa por no leer la indicación, ¿eh? Parece que estaba... por aquí... ¿Dónde está la bendita piedra? ¡Por el trono! ¡Colmionar! Ya recogiendo madera... ¡Por el trono! ¡Colmionar! ¡Por el trono! La madera no te va a servir de nada, amigo ¡Colmionar! Has perdido tu tiempo miserablemente ¡Por el trono! ¡Colmionar! ¡Por el trono! ¡Eh! ¡Colmionar! ¡Nos están atacando! ¡Por el trono! ¡Colmionar! ¡Por el trono! ¡Colmionar! ¡Por el trono! ¡Colmionar! 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 ¡Qué frío! ¡Por el trono! ¡Colmionar! ¡Por el trono! ¿Nada? Campo mentón, ¿no? No, sí. Y ahí. ¡Colmionar! ¡¡¡¡¡¡Colmionar! ¡¡¡¡¡¡Conmionar!! ¡Pol el trono! ¡ ¡Saliu市! Buscando los recursos que nos hacen falta, ¿verdad? ¡Sí! Por eso os dejemos todo lo que tenemos Oh, oh, oh Mira dónde estaba la pierna Acá hay más cuantos Hay más cuantos varios Y no voy a buscar la pierna Es una emboscada Debemos luchar Con todo mi corazón Con mi honor Con mi honor Con mi honor Con mi honor Por el trono Con mi honor Por el trono Nos están atacando Con mi honor Por el trono Con mi honor A vuestro servicio Me van a matar un montón de soldados Me van a matar un montón de soldados Con todo mi corazón Con todo mi corazón Con todo mi corazón Con un montón de soldados En donde son buenos Contra infantería Tienen más No sé No, voy a hacer unas cuantas catafractas Para ver si son tan efectivas Y voy a empezar a subir A punto bien las tropas Sí, mi señor Sí, mi señor Con un montón de soldados Gracias por vuestro intercambio ¿Vos gustaría comprar un tren? Contra el tres Se va a ir a la base Vamos a subir el alcance Con un montón de soldados Pero después cuando venga Más recursos Aquí están los muchachos Sacando piedra Aquí está la catafracta En nivel 10 Yo no la he subido Parece que se ha subido Con un montón de soldados Que todo viene Si, que no se viene Con todo mi corazón Va, que todo Que es raro No, es que nada En la catafracta Vamos a cumplirla ahora Venga, para acá Venga, para acá Están aquí Paseando Venga, de vuelta a la base Con mi honor ¡Por el trono! ¡Por el trono! Hay que cuidar Como una reliquia Estas armas de asedio Porque no hay piedra Para matar Está muy escasa la vida Adelante la caballería Adelante la caballería Con todo mi corazón Con todo mi corazón ¡Por el trono! ¿Cuánto alcance tiene en esto? 5-3 5-3 Pero no hay 6-3 6-3 5-4 6-4 y más 7-4 0-11 A ver 17-4 8-3 Yo empecé 8-4 El gran No vamos, chau, 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 chau. No. Mientras hay locura en el campo de batalla vamos a seguir destruyendo edificios. Y vencimos, ya no veo. 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 Hay las 1000 topes Hay que estudiar Que quien sabe voy a... Voy a estudiar la torre y quedan 1000 ejércitos Todavía ¡Muerte a los palanos! ¡Fuera! ¡Muerte a los palanos! ¡Fuera! ¡Muerte a los palanos! ¡Fuera! ¡Muerte a los palanos! ¡Por el honor y la gloria! ¡Nos están atacando! ¡Por el trono! Un día que hay un resto del ejército, que hay un resto bastante, dele, dele, dele. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está el torreón! ¡Adelante! ¡La victoria está el alcance de la mano! ¡A vuestro servicio! ¡Muerte los pocos! ¡Muerte los pocos! ¡No alcancé! ¡No alcancé! ¡No alcancé! ¡Gracias por vuestro intercambio! ¿Os gustaría comprar otro? ¡Gracias! ¡Ganamos señores! ¡No hay soldados que defienden este torreón indefenso! ¡Saldú este torre! ¡Macadron! ¡Con tres de alcance! ¡Más tres de alcance! Mientras llega este, ya vamos a destruir el torreón. Una hora para una misión que quizás debería durar 30 minutos. Obvio, si tú buscas todos los soldados del mapa y después vas a buscar un lore, saca los recursos, el juego empieza de la serie inmediatamente. Yo no recordaba nada, así que... Una hora... Igual es demasiado una hora. Una hora jugando una campaña... Para mí, éxito. ¿Qué vamos a hacer para la persona que se queda mirando? ¿Por qué quiere destruirlo, cierto? Sí. Seguro castillo, castillo. Nos están atacando! ¿Qué pasó? Mi aliado... Ah, por prohibidor que se me... Por la corona... 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 Ganamos señores, ganamos Listo, bueno chicos, esa fue la primera campaña de los ingleses, espero que puedan perdonarme por no hablar mucho Como comprenderán, estar una hora tratando de sacar temas es difícil para una persona que no tiene experiencia Espero que con los siguientes escenarios eso sea más fácil, que pueda hablar un poco más Y que no esté disparando un par de frases locas cada 5 minutos Eso, vamos a ver las estadísticas y nos vemos en... Hasta luego muchachos, chau ¡Gracias!